No hay primeras en segunda, así que el segundo round del... El segundo round sigue. Para los que no saben y ahora ya sepan que es esto. Ahora sí. Ahora sí, ya saben, ya. Toqué la vida. Aunque está muerto, pero no sé. Aún se siente. Tiempo sin verganza. Ese es cierto. Dándole matraca, dándole matraca. El Gonzo. El Gonzo también me pareció haberlo visto en una... Bueno, no sé dónde he visto algo de Gonzo porque iban a decir Sí, pero te empecé a parar viendo este vídeo. Ya, así que los... Pero sí, había una red social que era Gonzo. 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 ¿Y video Gonzo? Bravo. Muy old school, ¿no? Lo recuerdo. Como que vio y dijo... ¡No! Pero qué tal fuerza en los brazos, ¿ah? Se ve en primera y segunda. Se ve en primera y segunda. Oye, qué abusiva esa teta, Gonzo. Parece... De verdad que parece una super naranja. Esa es tu cabeza. Qué mesquilla. Le lleva una cabeza, ¿no? Es más, pero... No, o sea, esa teta es del tamaño de su cabeza. Es una tetaza, ¿vos lo has visto? Fuera, perra, ¿no? Yo te superé. Te recontra su perea. Yo te voy a vivir. No importa. Pero es que Sában estaba bien enamorado de él. Estaba bien enamorado de él. ¿Te acuerdas que dijo? Ah, la mía de allá. Súper, la olvida. Los enemigos. ¿Qué? ¿De ahí? Ah, de ahí. ¿De ahí, mi mamá? ¿Ya les toca a ellos? Sí. Sí, por eso te dije que estaba en la mejor parte. No soy solo yo. Todos los que estamos de este lado ya hemos estado... Marica, ¿no? ¡Marica! Ahí está la Stocker. Sí, pues. La Stocker, el propio Link. Ya hemos estado acá dos veces. Dentro de poco la esfera se abrirá. Tengan cuidado. ¡Ay, ay! Slim Shady. Claro, pues. Ya sabés lo que ha pasado. ¿Hasta qué misión llegaba el anime? Esta. Esta hay una más. ¿Sí? Sí, pero no es la del manga. Lo último no sé. Bueno, me voy a poner el traje, pero tan top, ¿no? Perúcha, ¿no? Están tanqueándose. Edward, ¿no? ¿Te acuerdas? Esa voz me pareció conocida. Edward. Edward, ¿no? El manicular guarda de imbéciles. ¡Sáquelo! Siempre hay un hueón. Te deje querer estar en el lugar de las pruebas. Siempre hay un hueón. Escuchen bien. Él es el de Dios, ¿no? El tipo de juego en su mano es la imagen de las pasiones muntanas. ¡Su máquina! Son afán. Que está en puta ficción. El Facebook es una afán, ¿no? Es verdad, ¿no? Es el lugar de las pasiones muntanas. Oiga, espera un momento. Soy un humano igual que ustedes. Créanme. No se dejen convencer. Solo se ve como un humano. Pero no entiendo nada. Si hacen caso a lo que dice este hombre, todos los van a morir. Aquí estamos reunidos. No puedo cambiarme ya. Acabas de ver, ¿no? Es que... Acabas de ver lo rico. ¿Estaba qué? Díleme. Lo rico, ¿no? No. ¡Ay, ay, ay! El buen sigue. No segunda y tercera. Oye, vi algo más que... Vi una animación que no pensaba ahí. Verla, ¿no? En... En... Creo que se traje... ¿Qué es esta? Uy, la censura. No. ¿Qué censura? En ese tiempo no había censura, ¿no? ¿Por qué? No sé qué es censura. Censura está ahí. Está pintorita el borroso. El paraíso es completamente... Ya se le fue la... Ya se le fue. Ya está frío, ¿ah? No, estamos muertos. Ya está frío, culono. Ya con esa, con esa ya... Ya, sí, ya. Ya la temperatura, ya... Ya el carro, ya, ¿no? Ya bajó ya. Ya bajó ya, pero mierda. ¿Cómo se dice? Ya le cambió de agua el tanque, ya. Así no. Ya de fuego, ya de fuego. ¿Y cómo se le tiró? Recién ahí sacó de morir, ¿no? Y él... Claro. Le pregunta a la chica, ¿qué quieres hacer? Y él le dice, ¿qué quieres hacer contigo? Y él dice, ¿tán rápido? Sí, ahí... El resumen. Qué fácil. Lo que pasa es que ella piensa que está bien muerta. Ya todo le vale verga. La voy a pasar a rezar. ¿Pincho, no? De ahí lo vamos a hacer a ver Ganso, ¿no? Sí, de ahí vamos a ver Ganso. Ah, esto acaba acá nomás. O sea, acaba esto y... Sí, Ganso. Sí, Ganso. Intermediatamente vemos Ganso. En realidad, de ahí... Pero que no se puede reaccionar. Leyendo, ¿no? Uy, chucha. Decís que está ahí un humano, pues... No, sí, pero nunca nada yo vi que él lo había atacado. A ti como que te gustan las armas y a los... ¿Puedo preguntarte algunas cosas? Tell me. Sí. Eduard. El hombre que está dentro de la esfera, ¿de quién se trata? No sé. No lo sabes. Es como una... Como un matex. ¿Quién es el organizador de todo esto? Coca-Cola. No sé. No lo sabes. ¿Es que tú no sabes nada? De verdad lo siento. Todas esas preguntas. Y es la productora de Tondero. Es como una esfera, nos ponemos ese traje, tomamos las armas y vamos a matar a ese ser. Sí. Sí. Así es. ¿Y ese ser qué es? No sé. ¿Acaso un extraterrestre? Creo que eso lo va a motivar. Tal vez. Sí. Todas esas cosas que está preguntando, en realidad, sí se explican en el manga. O sea, al final, sí. Sí, porque nunca te lo van a explicar. Es nada visual. Pero muy al final. Sí. Esto era que yo se lo pregunte y lo al final te lo... Absolutamente todo. ¿Qué? ¿El gans? Habrá así en la online. No, no, no. No, ¿qué traje? Sí. Es complicado explicar. El traje. Ups. Muy tarde. Empezamos. Y tienen una hora y media. Ah, es cierto. Hasta ahora eran 60 minutos, ¿no? Les han dado 30 más. Entonces... Sí, eso quiere decir que este debe ser muy fuerte. Es que además... ¿Una hora y media? Es que además si se han dado cuenta son muchos más que lo que normalmente son. Más gente. Es más gente. Lo acabaré en radio para ser infierno. Estoy cayendo al infierno, pero... ¿Van a morir? No me pienso poner eso. Es ridículo. Parece cosa de tacos, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿O cómo se crece? ¡Tarán! No, no me insulte. Es que ya no quiero rezar. Además, no somos budistas. ¡Ja, ja! No hay nada que hacer. Tendremos que serlo solo nosotros. ¡Qué chucha, pues! ¿Sí o no? Sí. O sea, que son un caballazo de la flana. Ya están radio, joder. Ahora, peboón. ¡Suéltanos, maldito! ¡Suéltanos! ¡Suéltanos! Son rocas. Hasta la cara, a pesar de que es así, tienen una protección. Es la fuerza de este traje. ¡Ah, está juegón! Eso sí me lo pongo. Sí, pues. ¡Hola! Este traje de los más, no te quieren. No hace falta que se lo quede. Ténganlo en la mano. Maña. ¡Ay, ay! ¡Ahora, pues! ¡Qué pendeja misión, güey! Es la... Es una... Es una... Es una de las más impresionantes. Es una de las misiones más pendejas. Sí. Para hacer una de las primeras, es increíble. Es como que lo que te desencaja de todo es... La Stalker, pues. ¿Te van a robar, no? Son civiles. No, civiles, sí. No se van a robar ahí. Nos vemos allá. Bueno, pero... No somos electos del infierno. Sí. No, para nada, güey. Creo que el infierno sería hasta un poquito más saludable. Sí, güey. Sí, no está para nada. Adiós. Nos vemos afuera. No te preocupes. La cosa es que se mantengan juntos, pues. Sí. Ya no importa. No importa. Sigue, pues. Sí, pues. Es que... No importa. Acá viene la transformación de Corono. No importa. No importa. Ya ganó el mandador Ya ganó el nivel 9 Solo Alguien Auxilio Auxilio Puta madre Gans Gans C3D C3D claro Estaba bien hecho El rander El gans que dicen Gans son como niños y me están tirando ¿Te parece una buena idea estar aquí? Oye No está pasando nada Entonces nos podemos ir La clásica ¿No? ¿Hasta cuando dices Disparates? El El Pero si es un templo Estabas llorando ¿Cierto? ¿Qué estás diciendo? ¿Es lo mejor que aceptemos esto? Al parecer no es una situación normal Exacto Yo mejor me voy a la estación más cercana Aún hay trenes saliendo ¿No? Eso es lo que hace el tío común te dice Quédate aquí Bueno creo que cualquiera de nosotros podría hacerlo Excepto como ya estamos tan Saturados de ciencia ficción Creo que seguiríamos los pasos Aponte el traje ya me pongo el traje Me pongo el traje Me encuentro el protagonista A ver quién tiene pinta de protagonista ¿Quién tiene el mejor dibujo? Pero pintado ¿No? ¿Quién tiene el mejor dibujo? ¿Quién tiene el mejor dibujo? Todo ese seteo es importante Daxi Habla Fuerte y débil No creo que sea fuerte y débil ¿Por dónde será? Uy chucha ahí son cosas ahí después de eso ¿Te estoy oliendo? Creo que viene de allá Es sopa instantánea de fideo Invisible pero bueno Nadie te haga desimbécil Espere Cánchate Los vagos partida de otaku No puede ser de quién habrás sido la mano tú ¿Y a qué hizo esto? Espere No se vayan ¿Ahorita? Ahorita ¿Qué es lo que se vayan? ¿Por qué digo que dejes a esos tipos? Juro no, pero no podemos Es inútil lo que digas Así que mejor comencemos con la batalla Por lo visto hoy tenemos mucho tiempo ¿Qué? Juro no... A la mierda ¿Qué hacen uno? A la mierda Te van Te van Esperen ahí Por las tardes también Jajajajajaja Así que fue solito Fue solito Y... Automa de legión ¡Tu! Toma Muerto, puto Osoa de Kato Murió por... Por borracho Por horno se murió Y como sabe, no? Brandio Whisky Van de morir al... No se lo sorprendieron, no? Si, el pincho, no? Ahora se autodispara el inglés del mundo Nada, waifu Ah, la mierda No, guarda esos rodones Así es a Japón, pues Lo peor de Japón, pues, no? Te falta más mierda de Japón ¿Qué haces? La mierda de Japón Ciertamente es aquí adentro Podremos entrar? No hay otra salida Solo entrada Todos, retrocedan ¿Qué vas a hacer? Patela Sí ¿Qué? ¿Qué? Déjame, yo lo hago Déjame, ya cachéa No sé, no? Estoy tranquilo, no? Entre mierda Desdichado Desdichado Es muy serio Este traje nos convierte a todos en superhombres Te quiero ver la reacción de que le echarán sobre Sí Se va a tirar un par de pajazos, entende? No, no sé Como la mira y... Va a ser una... Va a ser una... Va a ser una recirco lluvia Es una guerra real Eso es una guerra, ves Una guerra... Lo sabía Estoy preparado Escucha, me llama mucho la atención Creo que esa estatua no debe ser más que eso, ¿cierto? Ah... ¿Crees que esto se mueva? No hay que ver un seguro Pero comparado con los otros, este es demasiado grande Nunca antes había visto algo así No será eso Está todo tan grande Según el radar, ¿es dentro del techo? Sí Pero no... no sale Exacto ¿Y con el arma X? ¿Arma X? No ¿Arma X? Cuando disparas queda en forma de una X Por eso es el arma X Fue el que alguien le puso ese nombre ¡Oh! ¡Claro! ¿No es eso cierto? ¿En qué momento le puso ese nombre? Ah... ¿Y tú lo sabes? Está enterradísimo, ¿no? Sí Mi respeto A su puta madre A su puta madre Le voy a hacer caso Si lo apuntas con el arma X Puedes verlo como en esa radiografía Claro Si es un ser vivo puede que se le vean los huesos Los huevos Los huevos Sí Apunta ahí, ¿no? Si él no juega a Aza ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Si está vivo pero no Es un ser vivo, de eso no hay duda Es un ser vivo, de eso no hay duda Es un voto Él no puede disparar Pero no es momento para estar diciendo Yo ya disparé ya No voy a hacer ni mierda Yo ya disparé ya Claro Tres tiros Claro Tres tiros Podemos acabar con él, no se está moviendo Pero no puede disparar del señor Porque es Dicaprio Es un... Esa es mi bailista Voy a tratar de dispararle con el arma de captura ¿Alguien tiene el arma? Toma la hueva Ahora se mueve Espérate mierda Es una mierda, es una puta Si Ese tipo que se anuncia es para que te dé cólera Claro Es que así son de Japón A ver, con los indigentes La gente es tu tía Como lo que pasa en... 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 En España con los sudamericanos En Alemania con los migrantes... Este... Árabes Esta forma es mucho más directo Ahora, por... Ay, ay Por no disparar antes Por no disparar antes Claro, son... Son... De cobre En... Sobre Est 40 minutos Gans Oficialmente ya empezó esa emisión Así que amigos Nos vemos en el próximo episodio de Gans ¿Cómo te le pones a esta emisión? Eito El chavo, el Eito Que por todas las posturas De pensamiento que han ocurrido Porque yo creo que me gusta cuando a veces La situación a uno lo pone entre la pared Claro A buen entendedor o pocas palabras Nos vemos en el próximo episodio de Gans Y con ustedes hasta la siguiente emisión Muchas gracias y que tengan Una bonita semana Suscríbete Fotos